Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video como ya ustedes vieron en el título. Les traigo una prueba de velocidad entre iOS 13, Beta 3 y iOS 12.1.2. Como ustedes pueden ver, aquí tengo dos dispositivos, así que voy a hacer la prueba con estos dos iPhones. Así que pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Lo primero que les quiero mostrar es que tengo un iPhone XR y un iPhone XS+, pero no importa porque internamente tienen la misma capacidad, o sea, tienen la misma potencia. Así que lo único que cambia es la pantalla y algunas cositas, pero internamente son exactamente iguales. Así que vamos a hacer una pequeña prueba con el Face ID, abriendo aplicaciones y entrando a Internet. Así que vamos a empezar. Primero voy a bloquear los dos dispositivos para ver si en verdad el Face ID es dos veces más rápido en iOS 13 que en iOS 12. Así que como ustedes pueden ver, los dos dispositivos están bloqueados, así que lo voy a levantar para ver cuál de los dos se desbloquea más rápido. Voy a tratar de ponerme aquí para que me vea bien, me vean bien. Así que uno, dos y tres. Y como ustedes pueden ver, efectivamente iOS 13 se desbloqueó mucho más rápido. Este falló, así que vamos a hacerlo nuevamente. Vamos a ver. Uno, dos y tres. Se nota una diferencia y ustedes lo pudieron ver. Vamos a hacerlo una vez más para que puedan apreciar que iOS 13 es mucho más rápido con lo que es el desbloqueo del Face ID. Vamos, uno, dos y tres. Lo pudieron ver ahí un segundo más rápido que iOS 12, iOS 13. Así que ahora lo voy a hacer abriendo aplicaciones básicas, las que nosotros siempre utilizamos diario. Como por ejemplo, vamos a empezar con lo que es la aplicación de calendario. Como ustedes pueden ver, está aquí arriba. Uno, dos y tres. Prácticamente idéntico. Aquí no hay una diferencia. Ustedes ya son los jueces. Ustedes eligen cuál de estas aplicaciones abrió más rápido. Este iPhone está recién restaurado. Este tiene algunas aplicaciones, pero no tiene muchas cosas. Vamos a abrir la aplicación de fotos para ver cuál abre más rápido. Uno, dos y tres. Bueno, prácticamente igual. Como ustedes pueden ver, este dispositivo lo acabo de configurar. Por eso me sale así. Vamos a abrir lo que es la aplicación de cámara. Como yo sé que esta es una de las aplicaciones que nosotros más utilizamos. Uno, dos y tres. iOS 13 abrió un poquito más rápido que iOS 12. Lo voy a hacer nuevamente. Voy a cerrar las dos aplicaciones para ver si en verdad iOS 13 abrió más rápido. Silencio. Uno, dos y tres. iOS 13 un poquito más rápido. Ya ustedes son los jueces. ¿Cuál de las dos abrió mucho más rápido? Vamos a abrir la aplicación de mapas. Uno, dos y tres. iOS 12 en esta ocasión abrió mucho más rápido. La aplicación de clima. Vamos a ver. Uno, dos y tres. Como ustedes pueden ver aquí, iOS 13 cargó primero y después volvió a cargar otra vez. Seguimos con lo que es la aplicación de notas. Uno, dos y tres. Como ustedes pueden ver, iOS 13 abrió primero. Vamos a abrir ahora aplicaciones significantes que tienen que usar el internet para poder abrir. Así que vamos a abrir lo que es la App Store. Uno, dos y tres. Como ustedes pueden ver, iOS 12 abrió primero. iOS 13 un segundo después. La aplicación de salud vamos a ver. Uno, dos y tres. iOS 13 mucho más rápido. La abrió de una vez. La aplicación de cartera. Uno, dos y tres. iOS 13 un poquito más rápido. Ustedes lo pudieron notar ahí. Ahora vamos a seguir con lo que es la aplicación de ajuste. Uno, dos y tres. iOS 12 estaba abierto instantáneamente. Yo veo que en algunas aplicaciones iOS 13 va más adelante. En otra iOS 12 va adelante. Así que ustedes son los jueces. ¿Cuál de estas dos versiones es mucho más rápido? Vámonos a Safari y vamos a entrar a lo que es Apple.com. Como ustedes pueden ver, aquí están las dos páginas. Uno, dos y tres. iOS 13 mucho más rápido. Aquí ustedes pueden ver si hay alguna diferencia en verdad de lo que es la velocidad entre iOS 12 y iOS 13. Apple había dicho que iOS 13 era dos veces mucho más rápido que iOS 12. Así que ya ustedes son los jueces. ¿Cuál de ustedes creen que es más rápido? A mí me parece que iOS 13 en algunas ocasiones es más rápido que iOS 12. Pero lo que sí pueden notar es que en el Face ID, iOS 13 es mucho más rápido que iOS 12. Así que yo les dejo este video hasta aquí. Yo espero que les haya gustado. También les recuerdo que iOS 13 todavía está en fase beta. Si este video te ha gustado, por favor dale like, compártelo con tus amigos porque es muy importante. Y también si eres nuevo en el canal, suscríbete. Activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despedió de ustedes. Chao.